Poncho de Nigris finalmente admitió que conoce a la influencer Serrat y así reaccionó su esposa Marcela Mistral, después de estar involucrado en una polémica con la influencer Serrat, quien habría revelado que el ex participante de la Casa de los Famosos México hubiera sido infiel a su esposa con ella. Poncho de Nigris finalmente habló del tema durante una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, donde platicaba con su amigo Sergio Mayer acerca de diferentes temas, uno de los cuales fue precisamente el tema de Serrat. Poncho dijo que en efecto la conocía, sin embargo, descartó que hubiera algo más entre los dos. Además comentó que contrario a lo que se piensa, no tuvo problema con su esposa Marcela Mistral, ya que siempre han mantenido una buena comunicación, aunque sí dijo que Serrat lo usó como una manera de hacerse publicidad y estaría pensando en tomar acciones legales contra ella, por lo que le pidió asesoría a Sergio Mayer sobre el asunto, que tratarían después de la transmisión.